Carabelo, carabelo, carabelo contigo Carabelo, carabelo contigo Carabelo contigo Carabelo, carabelo contigo Y a tu piebre de lona Y de junta del este Y a tu piebre de lona Y de junta del este Y a bajado de petrola Se le caja un felinete Y el bajado de la roda se le canta el regimero Cada vez lo que no puede ir conmigo, no van a levantir A un concurso me fui, no digan a mi abuelo A un concurso me fui, no digan a mi abuelo Y como premio le quiero, tremendo caramelo Y como premio le quiero, tremendo caramelo No tienes miedo, que me tengo que olvidar De no marcharme, a mi carita, a otras piernas a pelear Es imposible amor, que yo te quiera, que yo te quiera También la conmigo le quiero, que no sé que no he venido No tienes miedo, que yo te quiera, que yo te quiera